Buena piratería aquí güey Miren este Valdés Es piratería El Valdés es bien pirata Battle Royale Vas acercándose a tu posición Te recomiendo moverte Preparados Objetivos listos Establando punto de reunión Caja de suministros marcada Asegura el paquete Estableciendo destino ¿Dónde estás? No No we Vendedor marcado Pones un chingo de dinero No we Esto voy a cubrir con la bendición de Dios No we Acabaste el pase Choco Es lo que va Contacto visual Contacto visual Atentos al objetivo Ah pinche madre De ahí va para allá Tiene una entrega de armamento en camino Dos tantos días Mierda Ya limpiaron este lugar La puerta La puerta A comprar un nuevo ave y aviéntalo Reconocimiento en camino Reconocimiento en camino Vámonos 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 El gas está aproximando Atención Voy por la puerta Vámonos Vámonos Mal aproximación Tenemos que irnos Vámonos Uno sí la vacío Especialista alcanzado Vámonos 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 Denme reconocimiento No. Recibido. UAV avanzado entrando en la zona y buscando hostiles. Agarraste todo, Valdés. Vámonos. Vámonos del carro. Acá arriba. Corre, corre, corre. Atención, UAV aguantado, Técnolo. Regresamos de la palpa. Están muy bien, Julio. Unos amiguis. Amiguis, amiguis de verdad. Bien. Yo la apague. No me concentro. Objetivo actualizado a la siguiente ubicación. No me quiera, Choco. Ay, wey. Estoy atorado. Contrato actualizado. Nuevo objetivo inestable. Sí, pues agarraste el dinero de la caja, Técnolo. Pero yo agarré la especialista. Y la máscara de Akashida. No me voy a tirarlo arriba. Iniciando para arriba. ¿Ves gente, mate? ¿Por dónde? No, 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 no. No, 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 no. Me voy corriendo como bien. Me inculé, médico. Acábalo. Sí. Estamos expuestos. Todas las cajas de su mismo secuestrada. Sí, wey. Porque le vi una de las que... Vamos a la tienda, ¿vale? ¿A él le enterra? Marcando estación de suministro. Tiene una entrega de armamento en camino. Tiene una entrega de armamento en camino. Recibido. UAV avanzado en camino. UAB avanzado entrando en... Atención. UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Ya lo vi. Hostil maniobrando. Atención. Ataque aéreo de frente. Gas avanzado. Nueva zona segura localizada. Atención. UAV seco. Regresamos a la base... Atención. UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Lo veo. Yo no lo veo, wey. Vamos a hacer levantarnos. Ahí había uno. Enemigo. Estableciendo destino. Destino marcado. Está reviviendo. Ya me voy a acercar, eh. Destino marcado. Yo conduciré. destino. Integral. Está en la casa que me hace, wey. ¡Suscríbete! ¿Que hay una máscara? ¡Suscríbete! ¡Dámelo! ¡Yo lo compro! ¡Traigo la ventaja! El efectivo es... ¿Que comprobó? ¿Vos a ver? ¿Lo aviento o me espero? Efectivo a la vista Atentos a las coordenadas Aquí hay un nuevo... Registros marcados Aterno, el equipo enemigo está rastreando tu ubicación No, no lo agarres, Valdez UAV aliado arriba, iniciando barrido del radar Espérate, espérate, déjame ver, Choco ¿Ya lo aventaste, ah? Ya no tenemos los tres ¡Vale, Valdez! No me dejes con la mano estirada Mira, Valdez No me dejes con la mano estirada Ahí quedo Ahí tenemos el carro, ¿nos vamos en el carro? ¿Dónde marcamos? No me dejes con la mano estirada ¿Dónde marcamos? No, no tengo el carro Ah... No, para el culitano y para polirnos Estableciendo destino Punto de reunión Va a recordar un poco a tiempo Cuatro Avocado, impídenlo, impídenlo Antifirado, impídenlo Acá está avanzando Nuevas zonas se vuelan localizadas ¿Nos vamos más para el centro o nos vamos para la policía? Ya está muy lejos de la zona Hay gente ahí, hay gente ¿Seguimos esos o no? UAB aliado arriba, iniciando barrido del radar Tenemos gente 3, tenemos gente 3 Hostil maniobrando Reconocimiento en camino UAB ingresando en la zona Maliste a los rastreadores enemigos, buen trabajo Estás perdiendo terreno Atención, UAB seco Regresamos a la mano Tiene uno atrás, tiene uno atrás del morado Ataque de racimo enemigo en caso ¡Mueve! ¡Sos bastardos me tienen en caso! Recubro la espalda Un compañero fue enviado al Mular Peleará por una oportunidad de redesplegarse ainedo Irmigo marcado Yo mate a ... No ve, no sale, deje que denite el Mular A tu compañero le dieron una paliza de aquella Lo enviaremos a casa Suministros marcados Ya traigo yo uno Suministros marcados Viene un chorro de carros Viene un carros Suministros marcados Tu compañero fue enviado al gulano Le hará una oportunidad de redesplegar Atención, ataque aéreo de presa Soldado enemigo acercándose A tu compañero le dieron una paliza de aquellas Lo enviaron por su caso Tómate a uno Aquí hay otro ataque ¿Dónde? ¿Dónde? Márcalo Encontré de calibre pequeño Objetivo del ataque marcado Aquí Stryker 3 Recibido Marcando el punto de reunión Ya traigo uno Adelante Impacto, sin éxito Vergas, qué miedo No, no vengas Atentos al objetivo Paseo uno Paseo uno de abajo Cazas gachándose Vean la nueva zona segura Atacen los de la caza Un sniper de la izquierda Un sniper de la caza izquierda Un sniper de la caza izquierda Estableciendo destino Agárrate de placas Agárrate Antes de que empiecen a desaparecer Estaba en la casa del lado Cazas gachándose Atención, ataque aéreo de precisión Atención de la caza ya Atención de la caza ya Adelante, veis sus coordenadas Torreta sentinela enemiga activada No dejan de disparar No dejan de disparar Es que de semana que va a entrar gente con nosotros Ahí viene un carro arriba Agárrense placas Ahí viene un carro, ahí viene un carro Suministros marcados Largo blindaje Va a ser un pedo salir de aquí, wey UAV aliado arriba Iniciando barrido del radar Tenemos gente atrás, wey Tenemos gente atrás también, eh No No, ya me vine abajo pero no veo nada Mira, aquí va a cerrarme Mira, aquí va a cerrarme Arco punto de reunión Casa aproximándose Zona segura reubicada UAV enemigo arriba Aquí va a cerrar de este lado, eh Sí, estamos juntos Tiene una entrega de armamento en camino Espérate, ya no se muevan de aquí, wey Vamos a cuidar aquí, en esta zona Atentos al objetivo Quedas entre los 50 activos Hay muchos objetivos Atentos al objetivo Osteel aniquilado UAV enemigo arriba Ahí viene el gas Todos están en la zona segura Yo estoy pegando abajo, eh Llamate a un Ministros médicos marcando el lugar objetivo Va una defragmentación Aquí va destruyendo gente No dejan de tener una misión Entró gente, entró gente Lárgate, aquí tengo, aquí lo tengo, ayúdame No mames, entró en dos Baje a uno Está abajo, tirado a uno ¡Bajen! En el baño, por el baño me mató Reivadme, si puede reivadme Hay gente la tienda, hay gente la tienda Mantente alerta allá afuera Si puede reivadme Corran, 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 corran No, no, nada No hombre, valen por algo ¡Ándale! En el baño tenemos dinero Vas aproximándose Zona segura, no ubicada Hay gente detrás de usted, del lado izquierdo, eh Bueno, derecho Ahí donde vengo entrando, a la derecha Marco blindaje Que alguien tome esta máscara de gas Estableciendo destino Me robaron mi máscara dorada, culeros Anda Ah, ya la encontré, la encontré Voy a quedarme aquí abajo Hay gente por la casa, ¿de qué lado viene? Contacto visual Contacto visual Hay gente en la tienda No hay una defragmentación Cuatro, uno Encerca me bajó, güey ¡Viene entrando gente! ¡Viene entrando gente! ¡Venme, venme! Zona segura Blanco eliminado Ataque de racimo enemigo en camino ¡Cúbrete! Arco punto de reunión Hostiles entrando al área El gas se está aproximando El gas se está aproximando Está entrando gente Debemos ir a la zona segura Hay un güey en la tienda Granada táctica aquí Granada táctica aquí Granada táctica aquí Vendedor marcado Vendedor marcado Hostile eliminado Hostile eliminado Reubicando zona segura Reubicando zona segura Reubicando zona segura Mátalos a todos Unosil abatido Arco punto de reunión Solo quedas tú ¡Hazlo! No lo veo Nada más queda Un equipo completo Mátalos güeyes No, somos cuatro güey Quedan dos ¡Vuelvo a la reunión! Gas acercándose Reubicando zona segura ¡Márquelo, márquelo, márquelo! Está presiendo destino Ataque de racimo enemigo En el mundo de reunión Gas acercándose Enemigo entrando en el área ¡Verdad! ¡Me van a matar! Marcando frente ¡Me van a matar! ¡No, ya me tiré! ¡Me tiraron! ¡Quisto que lo ganen! ¡Quisto que lo ganen! ¡Quisto que lo ganen! ¡Quisto que lo ganen! ¡Yo estoy muerto! ¡Yo estoy muerto! ¡Yo estoy muerto! ¡Alto otro! ¡Alto donde sí! ¡¿Dónde? ¡Eso era todo! ¡Eso era todo! ¡Túbo demasiado cardíaco! ¡No mames! ¡Me caídos al café! ¡Aquí me desesperaré un poquillo ahí! ¡Ahí se me desesperé un poquillo ahí! Ahora sí que pelea de mancos Sin armas, sin nada Sí, pero de tu perspectiva, amigo Gracias por ver el video